La última medalla de oro del último juego olímpico fue en la disciplina de taekwondo. De esto y la historia de ese deporte en nuestro país, disertó en el Teatro del Viejo Consejo de San Isidro, Ang Chang King, introductor de ese arte coreano allá por 1967 en Argentina. La nota junto a Luciano Iriarte, gestor del acto. La primera vez que vine a Argentina, la verdad no imaginaba la situación actual de hoy. Nada más cuando llego a Argentina y sin conocer a nadie, sin saber el idioma y todo, cómo voy a ser, únicamente tenía una preocupación nada más. Pero como todas las cosas, la vida empieza desde un paso. Entonces, primero intentamos promocionar nuestro taekwondo con maestro Choi y con maestro Chong, los tres. Nos encontramos en el barco, no conocíamos en Corea. Así nos juntamos los tres y hablamos para difundir taekwondo en Argentina con la misma manera. Éramos jóvenes, éramos jóvenes y hacíamos exhibición, pero más o menos, hacíamos más o menos. Aún hacemos más o menos, pero nadie conocía taekwondo, para ellos parecía bien. Como nadie sabía qué era taekwondo, entonces tenía que traducir sí o sí, karate coreano. La verdad yo no imaginaba, aún pasamos casi medio siglo, pero al principio, ¿esto andará? Si no anda esto, ¿qué hacemos acá? Vinimos por barco dos meses y cinco días, desde Corea hasta acá. Medio mundo giramos. Pero si acaso, si no va esto, ¿qué hacemos después? Vamos a luchar. Hasta el año pasado y muchos pueblos argentinos no conocían qué era taekwondo. Pero después del Juego Olímpico en Londres, traemos una medalla de oro únicamente. Ahí se conocían, oh, ¿qué es taekwondo? Esa es taekwondo. No importa división, eso no hablamos. El 5 de mayo estamos haciendo la quinta copa Ciudad de San Isidro, perdón, la tercera copa es el 5 de mayo. Ya la disputamos en el 2008 y en el 2011. Ahora estamos este año, este 2013, en el campo de puertas del Sagrado Corazón de Bulogne. Bueno, trabajando con muchas ganas, tenemos mucha gente invitada, más de 350 competidores. Siempre bajo la supervisación de la Federación Argentina de Taekwondo TF, FATI, que preside el maestro Marcelo Pedrini. Y bueno, poniéndole muchas ganas desde el TIFF, desde el Taekwondo Instituto Federal, que somos los organizadores. Y la verdad muy contentos porque siempre abrimos un poco el juego a otras escuelas. Y como decía el maestro, la idea de difundir el taekwondo en su faz deportiva también tiene que ver con mostrar lo que es el taekwondo en sus raíces. Es un arte marcial, un estilo de vida, una defensa personal, pero también tiene su faz deportiva. Y como decía el maestro, el WTF consiguió la medalla de oro. En ITF conseguimos un montón de logros también. Y bueno, la idea es unificarnos todos bajo la misma bandera, con el mismo nombre, a pesar de las modalidades que puede haber en la faz deportiva. Estamos muy contentos trabajando con esta copa porque ya se está convirtiendo de a poco en un clásico. Y a la gente le gusta mucho. Y a la gente le gusta mucho. Y a la gente le gusta mucho.